Cuando don Juan Villalonga llegó a la presidencia de Telefónica, en la etapa de gobierno de don José María Aznar, puso en marcha un gigantesco proyecto audiovisual, que incluía cosas como la llamada Telefónica Media, luego Admira Media, Telefónica Sport, luego Admira Sport, Antena 3, Onda Cero, Vía Digital o el portal de Internet Terra. Ahora, aquel proyecto se truncó en el año 2000 cuando el señor Villalonga fue forzado a dimitir como presidente de la compañía y fue entonces, con la llegada de don César Alierta, cuando algunos de los directivos de Telefónica de la etapa del señor Villalonga optaron por abandonar la compañía y crear su propio periódico digital. Fue el proyecto de don José Antonio Sánchez García, don Juan Perea y don Pedro Pérez, que estaban en Telefónica, Terra y Vía Digital respectivamente. Se unieron a dos periodistas, don Jesús Cacho, que estaba entonces en el diario El Mundo, y don Antonio Casado, un periodista considerado afín al PSOE, y además junto a don Antonio Aporta, crearon elconfidencial.com. Sí, soy cofundador, soy cofundador y socio, soy uno de los fundadores de los 5 o 6. Cuenta un poco cómo surgió aquello. Lo que pasa es que de los 5 o 6 cofundadores que actuamos como, que ponemos dinero, que juntamos dinero para poner en marcha el proyecto, de todos esos 5 o 6 solamente dos somos periodistas, que éramos Jesús Cacho y yo. ¿Está Cacho entre los fundadores porque él no fue el primer director, no? Sí, sí, está. No, 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 perdón, el primer director fui yo. Ah, pues ahí hay aquí. Claro, el primer director fui yo. Los dos somos fundadores, los dos somos socios, yo fui el primer director, yo quería, no quería ser el director porque no tenía tiempo y tenía otras cosas que hacer y no me motivaba a mí el, pues el, bueno, pues qué se le va a hacer, prefería, no, prefería no descuidar mis colaboraciones en radio, en televisión, mientras que él, pues llegó un momento que sí tenía más tiempo, después de que dejó lo de época y dejó el mundo, tuvo más tiempo y se dedicó a ser el director. Primero, el primer director fui yo y el segundo fue él. Permítame que le pregunté cómo surgió aquella idea de poner en marcha un periódico digital. Pues surge después de mi salida de tiempo, yo salgo de tiempo en el año 90 y, no, no, 99, sí. Sí, por ahí, más o menos, 98, 99. Y cómo surge, pues simplemente el antiguo director de tiempo que también deja la dirección, que es Agustín Valladolid, me ha, bueno, se me ha olvidado, Agustín Valladolid es otro de los fundadores, lo que pasa es que Agustín Valladolid, pues, se salió por la escalera de incendios. En el año 2000 y el salto de la prensa, llamémosla convencional, estaba en el grupo Z, era director de tiempo, me ofrecieron un proyecto de montar una empresa enfocada exclusivamente a internet y ahí empezamos. Y uno de los primeros productos que esa empresa desarrolló fue el confidencial.com. Lo que pasa es que Jesús Cacho no era el director inicialmente, pero el periódico se monta, o sea, las dos cabezas periodísticas que tienen más visibilidad sobre las que se monta el periódico son Jesús Cacho y Antonio Casado. Yo también estoy allí, lo que pasa es que yo estoy más en las tripas. La parte de montar... Las tripas y la gestión. Pero el equipo fundamental de arranque del confidencial, el equipo periodístico, lo contrato yo, el nombre lo saco yo, o sea, el nombre lo escribo yo. De hecho, al principio estaba a mi nombre, porque es de esto de que lo encuentras, y dices, no me lo puedo creer que esto esté libre, y lo registré yo. Y fue un trabajo interesantísimo en el arranque. Y como todo, pues los arranques tienen sus dificultades, ¿no? Y sus inconvenientes. ¿Y por qué se retiró del proyecto usted? Bueno, pues porque yo seguí siendo accionista durante los cinco o seis primeros años de vida, luego vendí mis participaciones, pues porque en aquel momento me ofrecieron otra cosa, me equivoqué probablemente, pero lo acepté, me interesaba más y ya está. Llegó un momento que se retiró del proyecto, pero el que me embarcó a mí fue Agustín Valladolid, y gracias a Agustín Valladolid, o por culpa de, o a causa de Agustín Valladolid, yo entré en el grupo aquel. A los que prácticamente no conocía a los demás, conocía un poco a Jesús Cacho, no mucho, no mucho. Nunca, además, tuve sintonía profesional con él. Pero coincidimos, coincidimos y ese proyecto empezó, ha tenido mucho éxito, en plena crisis económica, es el único medio de comunicación que ha crecido en tráfico y en personal, es decir, en redactores. En la primera macheta del Confidencial, el periodista don Jesús Cacho, que a la vez seguía trabajando para el diario El Mundo, figuraba como editor. Como director, figuraba el periodista don Antonio Casado, afín al PSOE, y como adjunto al director, figuraba don Federico Quevedo, un periodista afín al Partido Popular. La relación del Confidencial de nuestros momentos no tiene nada que ver con lo que era al principio, que éramos un chiringuito, estábamos Cacho y Federico Quevedo y dos más. Creo que la expresión de lo que dicen los confidenciales tal, empezó por el confidencial. Sí, 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 eso nos ha perjudicado. Probablemente tuvimos que haber cambiado en su momento el título, pero en fin, ya nos hemos quedado así, yo creo que ya además tiene bastante fuerza ya como marca, como título. Hasta ese momento, parecía que los periódicos digitales iban a ser principalmente periódicos de autor, como Libertad Digital no dejaba de ser el periódico de don Federico Jiménez de los Santos, Estrolla Digital no dejaba de ser en aquel momento el periódico de don Pablo Sebastián, y periodista digital no dejaba de ser el periódico de los hermanos Rojo. En el caso del confidencial, pronto quisieron distinguir la parte periodística de la empresarial, y don José Antonio Sánchez fue designado editor del confidencial, pasando a ser don Jesús Cacho el director. Los mentores del confidencial, que no fui yo, aprovecharon el tirón de mi apellido, y lógicamente ahí participando en el capital. Pero yo al principio era un simple comunista, aquello no iba nada bien al principio, hasta que yo tomé un poco de las riendas, y mi socio y amigo José Antonio Sánchez tomó la gestión de lo que es ya una pequeña sociedad. El equilibrio entre los seis fundadores del confidencial se romperá en marzo de 2011, cuando don Jesús Cacho es despedido como director del confidencial, y reemplazado por don Ignacio García Cardero, Nacho Cardero. Entonces, varios medios apuntan a posibles teorías conspirativas, como a la sombra de don Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Pero la persona que es más señalada como quien más ha influido en esta decisión, es don Alberto Artero, que había sido nombrado director general de la empresa, precisamente a propuesta de don Jesús Cacho y don José Antonio Sánchez, ahora enfrentados. En octubre del año 2011, don Jesús Cacho funda su propio diario digital, Voz Populi, para competir con su antiguo diario, El Confidencial, y publica una tribuna bastante grande en Voz Populi, ajustando cuentas contra sus antiguos socios. Alberto Artero se ha convertido para José Antonio Sánchez en un mandao en quien subrogar el trabajo sucio de llamar a la puerta de las empresas pidiendo publicidad. A eso se dedica ahora el sujeto, a pasar por los despachos cuya gestión alaba o critica como cobrador del frac. Él entiende que no hay impedimento moral alguno en el hecho de tener un pie en la trinchera del periodismo y otro en la de recaudador de impuestos. Y sorprendió con un extenso artículo muy crítico contra dos personas, el señor Sánchez y el señor... Artero. Artero. O es una refleja que tiene menos que ver con el periodismo y más con la parte empresarial. Tiene más que ver con la parte personal y con la parte de los egos. Pleiteó contra nosotros, a pesar de que nadie le despidió. No, él simplemente perdió la confianza del Consejo de Administración y el Consejo de Administración decidió, decidimos prescindir de él como director. No dejaba de percibir su salario, no dejaba de escribir, tenía las puertas abiertas, es un hombre que ha aportado mucho al confidencial, nadie le echaba. Pero bueno, él se empeñó en llevar el asunto a los tribunales, perdió ya un primer pleito, porque fue por lo laboral y, claro, no tenía mucho sentido que un socio capitalista del confidencial quisiera emprender un asunto laboral. Despidio improcedente no tenía ningún sentido. Ni profesional ni gaitas. Fue un asunto personal. Un enfrentamiento personal con Alberto Artero y en el enfrentamiento, en el choque de los dos personajes, o más que choque, la embestida de uno de ellos contra el otro, la embestida de Jesús Cacho contra Alberto Artero, en ese pleito, digamos, profesional y personal, el Consejo de Administración optó. Optó, nos reunimos, no podía ser aquello, no podíamos tener ahí una guerra civil permanente en la redacción y simplemente optamos. Se le retiró la confianza a Jesús Cacho y esa es la historia. Luego él se retiró unilateralmente con otro proyecto convencido de que aquello iba a acabar con el confidencial en dos días, lo cual me recordó otro viejo asunto, que fue el de Jaime Peñafiel cuando se marchó de Ola. Ola, Jaime Peñafiel. Jaime Peñafiel, Ola. La revista. La revista era la revista de Jaime Peñafiel. Estaban como identificados. Daba la impresión de que si se iba Jaime Peñafiel de Ola, Ola se acababa en dos días. Jaime Peñafiel se fue de Ola y duró cinco minutos con otro proyecto que hizo, que se llamaba La Revista y que le financió Antonio Asensio, porque la fuerza de Ola como cabecera naturalmente desbordaba a Jaime Peñafiel y a los demás. Exactamente lo mismo que ha pasado con el confidencial. El confidencial tiene tanta fuerza, esta vía tan por encima de los personalismos, que, como se ha demostrado, ha seguido aumentando cantidades muy importantes de tráfico, de visitas después de la marcha del anterior director. Si eres el digital más leído de España, como le pasa al confidencial, tienes grandes enemigos. Fueron informaciones del confidencial las que provocaron, en tiempos del Partido Popular, la dimisión de don José Manuel Soria cuando sacaron su vinculación con los papeles de Panamá. Por lo tanto, yo no tengo ningún tipo de conciencia de que haya mentido. Tengo conciencia de que cometí el error de haber dado una información que no se correspondía con la realidad, pero no con intención de ocultar esa realidad. Fue también el confidencial el que acabó en tiempo récord con la carrera del ministro, señor don Máximo Huerta, cuando difundieron sus triqueñolas con Hacienda para tratar de pagar menos impuestos. Y la pago ahora por segunda vez. Aquí. Ahora. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Enfurecieron a Endesa cuando denunciaron presuntas maniobras sucias por parte del entonces presidente de la compañía, que hoy, por cierto, es presidente de Mediaset España. A Banca llegó a publicar una página completa de cinco días para atacar al confidencial. Y en los últimos tiempos están en guerra con Iberdrola y el señor Sánchez Galán. Entre sus enemigos también está el que fuera presidente del Grupo Prisa, don Juan Luis Tebrián, por sacar sus negocios con empresarios internacionales. Bueno, el Grupo Prisa tiene presentado una demanda, una acción judicial contra el confidencial, por la publicación de informaciones sobre los papeles de Panamá. ¿Qué hay de falso en lo que publicó el confidencial y la sexta, que era un consorcio informático sobre los papeles de Panamá? De facto, que yo tenga algo que ver con los papeles de Panamá es completamente mentira. Es decir, jamás es que no puedo estar en los papeles de Panamá porque nunca he tenido actividades de ese género. La plataforma presuntamente cristiana, Hazte Oír, les llevó a los tribunales cuando les vincularon con la secta del Yunque, hoy más bien en órbita de Vox. Y La Gaceta, cuando era el periódico del Grupo Intereconomía, publicó un artículo contra ellos cuando sacaron los presuntos hackeos que había ordenado el señor Aliza contra enemigos empresariales. Concretamente, don Xavier Orcajo, que entonces trabajaba para el Grupo Intereconomía, retó al editor del confidencial, a don José Antonio Sánchez Totoyo, a que dijera el nombre de un socio suyo que estaba involucrado en la llamada Operación Arganda, una de las tramas del caso Gürtel. El caso de la Operación Arganda aún se está juzgando a día de hoy, pero se investiga si el constructor, don Fernando Martín, pudo pagar una comisión de 12 millones de euros a el político del Partido Popular, señor Benjamín Martín Vasco, y se lo hizo a través de una cuenta que estaba a nombre del señor Francisco Correa, de la Gürtel, el señor González Panero, del PP y don Pedro Pérez, que es uno de los accionistas fundadores del confidencial. Es a él al que se refiere el señor Orcajo, que no sé por qué no dice su nombre. Don Pedro Pérez en este momento no tiene funciones ejecutivas en el confidencial, pero sí las tiene en otra empresa, en el grupo Secuoya, donde es vicepresidente. El señor Pedro Pérez es el que había sido presidente de Vía Digital y se había peleado con don Juan Luis Cebrián de Prisa durante la primera guerra del fútbol. Lo que ocurre es que la intervención de Juan Luis Cebrián me ha dejado profundamente preocupado y reafirmado, desde luego, en la necesidad de la ley. Todas sus palabras me han llevado a pensar que lo que se pretende es mantener un monopolio en la televisión de pago durante los años que vienen. ¿Qué único monopolio es el de Telefónica? Yo he escuchado pacientemente. Bien, bien, pero... He escuchado pacientemente. Entre los enemigos del confidencial también podemos incluir al partido político Podemos y a su digital, antes llamado La Última Hora, hoy LUH Noticias, donde han publicado muchas tribunas contra el confidencial y, sobre todo, contra su periodista de investigación, don José María Olmo, porque el señor Olmo fue uno de los que publicó el llamado informe PISA sobre los pagos que presuntamente recibía don Pablo Iglesias del gobierno de Irán, señalándose al señor Olmo como un agente del comisario Villarejo, aunque en su última declaración el señor Villarejo no hablaba demasiado bien del señor Olmo. El público en el periódico de la señora Dina, ¿no? Probablemente. Bueno, pues muy bien. Si lo dice su señoría. Insisto, yo quiero ver... Señor Olmo, he contactado con él alguna ocasión y fíjese, fue de la persona que más daño, entre comillas, me hizo porque publicó un documento falso elaborado de profeso sobre el pequeño Nicolás diciendo que yo estaba en un sitio donde no estaba, que fue la causa por la cual se destituyó al señor Marcelino Martín Plán. No porque me investigara a mí, sino porque elaboró informe falso en una causa judicial. Y, de hecho, por un comentario que hizo el comisario Villarejo, me da la impresión de que el digital El Confidencial no está entre sus medios favoritos. Como he denunciado hoy esa amenaza que me han hecho el lunes los fiscales a través del medio El Confidencial, Lamentablemente, al pobre Totoyo del Confidencial, pues le habrán amenazado como en su día lo hicieron cuando tuvo que despedir a unos periodistas porque empezaron a hablar de, pues ya sabes, de las famosas de Fasana y de compañía. Sería ingenuo pensar que un gran periódico no tiene grandes enemigos y El Confidencial es en estos momentos el digital más leído de España. Y queda la duda de si en la temporada que empieza en breve habrá nuevos colaboradores en el sector audiovisual. Ahora que parece que los digitales apuestan mucho por el contenido multimedia.